Saludos, buenas tardes compañeros en Estudios Amable Televidencia de Enlaces Noticias a esta hora aquí en el barrio Belén, sector de La Carrilera, donde una máquina ha afectado un poste de energía. Vamos a saludar con las buenas tardes a una de la vecina. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Muy buenas tardes, Pedro. Y Delcy Escaño Domínguez. Delcy, ¿qué pasó aquí? Don Pedro, esta madrugada, siendo por ahí como la una de la mañana, pasó el carromotor, el grande, la máquina de carga, y aló unos cables. Y se templó el poste de las dos guayas que traía hacia la luz y fue lo que ocasionó la caída del poste. La inquietud de nosotros, y eso fue un templonazo bien horrible y chispa bastante, se nos iba intermitente mucho la luz. Luego, después, sí se calmó, después llamamos a la electrificadora, obvio que vinieron, aislaron y eso, pero dijeron que esta mañanitica venían, esta es la hora. Por acá pasan muchos estudiantes, muchos niños, como se dan cuenta, yo también tengo un hogar acá de fami de niños y eso, y esto es un peligro, esto es un riesgo. Además, eso quería preguntarle, ¿qué pasa con esa guaya? Esa guaya, mire, como usted mismo se está dando cuenta, está guindando, está un hilito, un tornillo prácticamente, se llega a desprender, que es lo que prácticamente sostiene ese poste. ¿El llamado cuál es entonces? El llamado es que, por favor, a los entes competentes que vengan y nos arreglen el poste, nos den solución a esos cables, que usted mismo también se dan cuenta cómo está. Así, no tengan energía, pero es un peligro, es un riesgo, los niños son curiosos y empiezan, los tocan o algo. ¿De la estación del ferrocarril ya estuvieron allá, que les dijeron? No, en la estación del ferrocarril no, no, señor, no han dicho nada, solamente con la electrificadora. Es la información que se genera esta hora en el barrio Belén con la afectación a este poste y las fallas que se presentan en este lugar. Continúan ustedes con más información en Estudio. Buenas tardes.